La rebelión de Fanny de Corintellado Fanny le tenía a su padre un gran respeto. Sin embargo, aquella mañana hizo lo que nunca había hecho. No llamó a la puerta del despacho, sino que la empujó con bríos y entró con rapidez. ¿Qué pasa, Fanny? Nunca has entrado así. Es una falta de respeto hacerlo. Fanny no respondió. Se sentó y se apoyó en el escritorio. Tengo que darte una noticia que no va a gustarte, papá. Veamos, Fanny. No me voy a casar con Anthony. ¿Cómo? Que no me voy a casar con Anthony. Háblame más claro, Fanny. Anthony es un gran trabajador, un gran conocedor de los asuntos de nuestra hacienda. Es un hombre bueno. Llevas dos años de noviazgo. Ha pasado el tiempo, papá, y me pregunto si es el hombre de mi vida, si es lo que yo necesito. Vamos, vamos, esas son niñerías. Tú te casaste muy enamorado de mamá, y cuando ella murió creí que te volvías loco. ¿Lo recuerdas? El semblante del caballero se contrajo ante el doloroso recuerdo. La quise mucho, es cierto, y ella a mí, pero al margen de eso considero que Anthony es un buen marido para ti. No, papá, nunca será mi marido. No me voy a casar con él, y vengo a decírtelo. Además, quiero hacer un viaje. ¿Un viaje? ¿Por dónde? En mi caravana. Dirás en tu Ferrari. No, en mi caravana, en mi chip, papá. Iré a buscar a mi tío Antón. ¿Y eso? Llevamos mucho tiempo sin saber de él, y es tu hermano. Voy a encontrarlo. Fanny, vas a cometer un disparate. No puedo obligarte a nada, pero Anthony es nuestro mejor empleado. Las oficinas de la empresa marchan divinamente gracias a él, te lo aseguro. Para eso sí vale, papá, pero no para ser mi marido. Los hombres a veces tienen grandes virtudes, y puede que Anthony tenga muchas, pero para casarse conmigo no es el ideal, te lo aseguro. ¿Me estás hablando de negarte a un futuro junto a Anthony? Sí, papá. ¿Se lo has dicho? Claro. Antes de comunicártelo a ti, se lo dije a él. ¿Y qué te respondió? Nada especial. Dijo, bueno, si tú lo decides así. Y se quedó tan tranquilo. ¿Es que no tiene sangre en las venas? Pues no sé qué opinar, porque si mi futura esposa me dice eso, me volvería loco de tristeza. Pero es que tú no eres Anthony. Él puede enviar al este de Europa camiones llenos de vinos de todo tipo, de los buenos, de los malos, y hacer que la carga llegue correctamente a su destino. Pero lo que no puede es abrazarme con firmeza y decirme todas esas frases agradables propias de la persona enamorada. No sé qué responderte, Fanny. Desde luego no voy a obligarte. En cuanto a lo de la caravana y que vayas a buscar a tu tío Antón, me parece excesivo. Que te marches ahora a buscar a un hombre que lleva tres años sin acercarse a nosotros. ¿Y por qué hizo eso, papá? Muy sencillo. Yo soy el mayor y cuando falleció nuestro padre, a él le dejó el dinero y a mí la finca. El dinero, cuando se gasta, se acaba. Pero la finca da todos los días su producto y eso es muy importante. A tío Antón no le gustó la repartición de los bienes y se marchó. Te aseguro que lo voy a encontrar, papá, y espero que aceptes bien el hecho de que no me case con Antón. Yo no soy el que se va a casar, querida, y si ya se lo dijiste, no tengo más que añadir. Pero Antón se quedará en las oficinas todo el tiempo que le dé la gana y seguramente será el resto de su vida, dado su carácter apacible y simple. O sea, que a ti también te parecía simple, papá. Para ti, que eres tan especial, creo que sí, es muy simple. La hija besó a su padre y salió a toda prisa de la oficina. Con sus pantalones de color marrón, unas botas de cuero hasta la rodilla y una camisa a cuadros desabrochada, Fanny estaba sentada en el jeep. Llévate el coche nuevo. No, padre, no voy a viajar como una rica heredera. Voy como una sobrina a buscar a un hombre que hace mucho tiempo no aparece por aquí. Don Braulio, Villa de Moros, se le quedó mirando con cierta simpatía. Tenía la pipa en la mano y se la llevó a la boca. Alzó una ceja, giró la cabeza y vio que el administrador también la estaba mirando. —Ya lo ves —dijo caminando hacia él—. Fanny es así. Me dijo que no piensa casarse con Antón. —¿Te sorprende? —No. Nunca pensé en ellos como pareja. Anthony es una gran persona, un gran trabajador, pero para marido de su hija, la verdad es que no lo veía. —Pues nada, Fanny dice que se va a buscar al tío Antón. Eso ya es peligroso. Los montes determinan sus propiedades, pero el terreno no está bien. Puede encontrarse con algún peligro. No debió dejarla ir. Ojalá hubiera podido detenerla. Si Fanny decide algo, no hay forma de evitarlo. Nació guerrera y así morirá, pero es muy cariñosa. Y Anthony, por lo visto, no es el hombre para ella. Lástima. Ambos caballeros se alejaron juntos mientras Fanny conducía su jeep. Por la noche se refugió en una cabaña que ya conocía y al amanecer siguió manejando. Hacia el atardecer llegó a un poblado. Era una hacienda de viñedos. Se veían unas plantas muy sanas. Ella lo sabía porque era ingeniera agrónoma y desde que nació estaba familiarizada con los terrenos. Detuvo el automóvil y miró a su alrededor. Solo una de aquellas fincas estaba bien cuidada. Las demás estaban abandonadas, llenas de malas hierbas. —¿Busca algo, señorita? —preguntó un obrero que trabajaba ahí. —Sí, busco a un señor, mi tío Antón. —Ah, aquella era su finca. La cuidaba y le daba buen fruto. Incluso exportaba un buen vino. Pero un día apareció tendido allí y lo enterramos. Desde entonces su finca está abandonada. —¿Cuál es? —Mire hacia el frente. Pusimos una cruz con su nombre, tío Antón. Nadie lo conocía por otro nombre. —¿Tenía familia? —preguntó Fanny. —No, aquí nadie la conocía. Vivía solo y apenas hablaba. Tal vez algún día lo vi con el dueño de esta finca, la que está trabajando usted. —Sí, trabajamos mucho en ella. Tenemos los almacenes al otro lado, nuestras casas y la de don Nicolás. —¿Don Nicolás qué? —Duque Villamarín. Es el heredero de su tío, que también se llama Nicolás. —Ya. —Tío Antón habrá hecho testamento. ¿Hay algún juez por aquí? —Sí, don Simón. ¿Ve usted aquella casa grande, la blanca, que está rodeada de árboles frutales? Esa es la casa del juez. Fanny no dijo nada más. Subió a su automóvil y se marchó. Llegó a la casa y preguntó por el juez. Enseguida la llevaron a un despacho. Claro que antes había dado el nombre de tío Antón. —Vamos, de modo que usted es pariente de Antón. —Soy su sobrina directa. —Vaya, siéntese. Su tío se acordó de usted. Aparte de su finca, le dejó mucho dinero. Lo tiene depositado en el banco central. Le voy a entregar toda la documentación y puede pedir esa fortuna. —¿No le dejó nada a su hermano? —No, todo a usted. Fanny se quedó pensativa y tomó el maletín con los documentos. No tenía prisa en marcharse y decidió quedarse por esa zona. —¿No hay un hotel por aquí? —No, no hay hoteles. Pero puede quedarse en una finca de esas y ya tendrá donde dormir. Claro, para hacerlo tiene que trabajar allí. ¿Sabe? Fui amigo de tío Antón y conozco su historia, así que no es necesario que se detenga más para contármela. El juez le pareció impertinente con su comentario y Fanny prefirió no responder. Cuando llegó a la finca, detuvo el jeep y descendió. Avanzó por un camino muy cuidado. Una señora con pinta de ama de llaves apareció en la puerta. —¿Qué desea? —le dijo. —Busco trabajo. Pues no sé si aquí se lo darán. Vaya por ese camino y entré en las oficinas. Allí están los dos Nicolás, el tío y el sobrino. —Gracias. Era una muchacha hermosa con la tez morena y los ojos claros como si fueran los de una gata. Su cabello era negro. Desde la ventana alguien la miraba. —Tío Nico, mira lo que viene ahí. Vaya mujer. —¿De dónde habrá salido? —Espera, creo que viene hacia aquí, tío Nico. —Si pide trabajo, dáselo. El sobrino asintió. Fanny apareció en el umbral y dijo. —¿Se puede? —Pasa. ¿Qué deseas? Venía buscando a tío Antón, pero ya supe que murió. ¿Lo llamas así por su apodo o porque era tu tío? —Por ambas cosas. Siempre lo oí llamar así y además era hermano de mi padre. Tío Antón murió y lo enterramos. Supongo que eres su heredera y siendo así dispones de dinero y de una parcela. ¿Qué vas a hacer? —Trabajarla. Estoy buscando unos cuantos obreros para que me ayuden. ¿Crees que todos esos árboles van a resucitar? —preguntó Nicolás. —No lo sé, pero lo intentaré. Estoy habituada a trabajar en el campo. —Pues no lo parece. Tienes aspecto de dama —dijo Nicolás con ironía. ¿Con botas y pantalón? —Bueno, la ropa no siempre hace a la persona —dijo Nicolás riéndose. El tío intervino. —Te podemos proporcionar unos cuantos hombres. Es una buena tierra y es posible que los árboles resuciten si se trabajan bien, claro. Tío Antón tenía una buena cosecha y solía vendérmela por medio de la cooperativa. Lo demás lo embarcaba para el este de Europa. Tenía buenos amigos por allá. ¿Por qué nunca apareciste por aquí? Lo estaba buscando, pero llegué demasiado tarde. Lo siento muchísimo. Dicen que no hizo testamento. ¿Cómo es que pretendes arreglar su finca? —Porque es mía. Tío Antón sí hizo testamento. El que quiera conocerlo con detalle, que visite al juez. Es muy amigo mío. —Pues pregúntele si quiere. —¿A dónde vas? Fanny había dado la vuelta. Si no me proporcionan los hombres, los seguiré buscando. —No te muevas —dijo el joven. —Te los proporcionaremos. Mañana tendrás a cinco hombres en tu finca. Son buenos trabajadores. Tendrás que pagarles bien y te van a ayudar. Fanny caminó hacia la calle y Nicola fue tras ella. —Oye, si quieres tener un amigo que te ayude, puedes contar conmigo. Fanny lo miró de arriba abajo. Era un hombre atractivo, moreno por el sol, con el cabello rubio. Era alto y fuerte. Caminó junto a ella. —Si no tienes un amigo más cercano, aquí me tienes —insistió. —Ya me lo dijiste —dijo Fanny cortante. —¿Qué quieres de mí? —Bueno, podríamos ser amigos. Incluso te aceptaría como amante. —¿Qué estás diciendo? —Lo que has oído, ni más ni menos. Vete por ahí y déjame en paz. Fanny se alzó de hombros. Estuvo contemplando la finca de su tío y vio que los árboles aún estaban vivos. Con su conocimiento del campo y por su carrera de ingeniería agrónoma, pensó que aún podría hacerse algo con ellos. Llamó a su padre y le contó todo lo sucedido con la herencia. —¿Y qué vas a hacer? Me quedaría que un tiempo. Voy a ver si saco esto adelante. Si lo haces, será un triunfo. Conoces el terreno y más que nada conoces los árboles. Pero no tardes en volver. Saques adelante los árboles o no. Regresa pronto. Aquí sí te necesitamos. —¿Has hablado con Anthony? —Bueno, no. Él ya se hizo a la idea de que no se casará contigo. —Ya tendrás noticias mías, papá. No dejes de dármelas. Fanny miró hacia el fondo. Los montes eran altísimos. Sabía que tras ellos se hallaba la mayor riqueza de la zona, la hacienda de su padre. Había miles de árboles que producían un fruto sano y de calidad, pero todavía no había llegado la cosecha. A ella le gustaba hallarse en su propia casa cuando la cosecha se producía. Era abundante y prolífica. Su padre era un hombre multimillonario, un magnate del vino. Se alzó de hombros. Al día siguiente recibió la visita de cinco hombres. Habló con ellos sobre el salario y los hombres se pusieron a trabajar, comentando que pagaba mejor que Nicolás Duque. Este era el dueño de la finca más cercana. Una finca reluciente, cuidada, más pequeña que la suya. Algún día seguramente la heredaría el joven que estaba con su tío en la oficina. Los hombres trabajaron todo el día y avanzaron mucho. Los arbolitos quedaron limpios y si bien no tenían fruto, sí tenían hojas verdes que denotaban vida. Al anochecer se dirigió a la casita de su tío Antón. Se pasó un rato limpiándola y luego hizo algo de cenar. Casi en el mismo instante apareció Nicolás. Buenas noches, vivo aquí al lado. No pienses que te vengo a visitar para provocarte, solo quería saludarte. Me es igual, no soy de las que se dejan provocar. ¿No te gustan los hombres? Me gustan como a ti las mujeres, pero detesto a los presumidos y tú lo eres. Oye, hablando en serio, por aquí no hay mujeres tan guapas como tú. ¿Debo agradecértelo? No, solo te pido que pienses si puedo ser una buena pareja para ti. No, no lo eres. ¿Y qué buscas en una pareja? Un hombre correcto que sepa tratar a una mujer con delicadeza. Vamos, un tonto. Pues no, los tontos no me gustan. ¿Y ahora quieres dejarme sola? No, venía a proponerte algo. Podríamos ser amantes. Vivimos cerca y si nos gustamos de verdad, incluso podríamos pensar un día en casarnos. Será mejor que eches a correr porque de lo contrario saco la pistola que llevo en el cinturón y te meto dos tiros. Vaya con la chica. Sí, soy valiente y me enseñaron a defenderme desde niña. ¿De dónde procedes? Tío Anton nunca te mencionó. Pues era mi tío y te aseguro que no le hubiera gustado tu actitud. ¿Sabes? No creo que seas su sobrina, le dijo Nicolás pensativo. No te voy a convencer. Ve a ver al juez y él te explicará. ¿No dijo tu tío que era su amigo? Pues ve a verlo. Claro que iré, pero antes déjame que te pregunte si puedo pasar la noche contigo en este lugar. Claro que no. ¿Quién te has creído que soy? No ando buscando hombres por los caminos. ¿Sola? ¿En un jeep? ¿Qué tengo que pensar de una mujer así? Me da igual, vete de aquí. Algún día quizás me aceptes, aunque solo sea para pasar el rato. Yo no paso ratos con los hombres. Entonces, ¿qué haces? No dices que te gustan como a cualquier mujer, pero los elijo yo. No permito que me elijan. Vaya, vaya, es cierto que eres arrogante. Yo vengo a ofrecerte mi compañía y me desprecias como si fuera un gato vagabundo. No te entiendo. ¿Un gato? No. Pero sí considero que eres un mal hombre. Oye, no me conoces. A los hombres los conozco por sus actos y sus palabras, y tú no me gustas, pues me miras de una manera con esos ojos que tienes. Márchate ya. Pienso volver mañana y todos los días hasta convencerte. Oye, es que por aquí no hay mujeres que acepten ser amantes de un hombre tan atractivo como crees que eres. Es que me gustas tú. Pues te aguantas, amigo. Y le cerró la puerta en las narices. Nicolás llegó a su casa y se sentó junto a su tío. Era su heredero. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico en Madrid y tío Nicolás se había hecho cargo de él. Lo crió y lo preparó muy bien. Lo hizo abogado y le había prometido que a su muerte todo sería de él. ¿Has visto a la chica? Preguntó el tío Nicolás. Sí, pero tiene uñas. Está claro. Cuando se anda sola por estos lugares es que hay fuerza. Me gusta mucho. Si insistes, la convencerás. Y pidió la cena. Ambos comieron frente a frente. Es muy guapa, dijo el viejo. Si yo fuera más joven atacaría, pero ya soy demasiado mayor. ¿Cuántos años me calculas, Nico? 60, quizás algo más. 67. Pues no lo aparentas, tío. Estás vigoroso y posees una riqueza inmensa que algún día heredarás. Gracias, tío. Ahora ve a descansar. Mañana tenemos mucho trabajo. Al día siguiente, cuando Nicolás apareció por la finca, se quedó muy asombrado. Los viñedos relucían. Algunos, muy pocos, estaban secos, pero la mayoría estaban limpios. Faltaba mucho por hacer, pero pensó de repente que si le quitaba a los obreros, tal vez la chica lo aceptaría. Oye, tengo trabajo en mi finca. ¿Qué opinas? Si te pago, y mencionó una cantidad, ¿regresarías conmigo? El obrero se echó a reír y llamó al resto de sus compañeros. Cuando les dijo la cantidad, se alzaron de hombros. Mire, estamos ganando cinco veces más de los que nos paga su tío. De modo que váyase por ahí y olvídese de nosotros. ¿Tanto? Sí, señor. Y además dormimos en el bángalow. Ella se retira a un lado y se tiende en una hamaca. Nosotros nos quedamos en el cuarto del lado. Si algo respetamos, es a nuestra jefa. Se lo digo, añadió en bofaja, para que usted lo sepa. No venga por aquí con malas intenciones. Nosotros vamos a defenderla. La semana que viene, vuelva por aquí y verá cómo está la finca. Si resucitara el tío Anton, se maravillaría de la cosecha que tendrá para el año que viene. Nicolás dio la vuelta. Casi enseguida se encontró con Fanny. Oye, aún no sé cómo te llamas. Fanny, Villa de Moros, rey. ¿Y de dónde has sacado esos apellidos? Pregunto sonriendo. ¿Qué más da? Los tengo. Vengo a hablarte con firmeza. Ayer lo hice de broma y hoy lo hago en serio. Si buscas marido, no soy de los que me caso, pero si te conviertes en mi amante y me gustas, me casaré contigo. A mí no me interesa casarme. Voy por la vida como me da la gana. Ya se nota, ya. Por eso te lo digo, porque andas por la vida como te da la gana. Si quieres, te cuento un poco de mi vida. Cuando era niño, mis padres venían a ver a su hermano, mi tío, y el auto se estrelló al salir de Madrid. Me quedé solo. Mi tío mandó a buscarme y me crió. Me ayudó en todo y un día ser el dueño y señor de todas sus posesiones. Anda con cuidado. Tu tío aún es joven y podría casarse, le dijo Fanny. Esa noche hacía mucho calor y los obreros salieron al campo. Fanny estaba sola y pensó en el vecino. No pudo ni siquiera compararlo con Anthony. Le gustó. Era un hombre arrogante, libertino tal vez, pero hasta eso merecía la pena. Nicolás Duque era un hombre atractivo, pero nunca lo diría en altavoz ni aceptaría sus propuestas. Dos semanas después, la finca estaba limpia de malas hierbas. Los viñedos brillaban por sí solos. Fanny los contemplaba en silencio y, de repente, tras ella, escuchó la voz de Nicolás. Esta cosecha quizás no, pero la próxima será muy buena. Ya lo verás. Se volvió hacia él. Ahora falta remover la tierra, dijo ella. La próxima cosecha será abundante, pero no voy a esperar. Me marcharé. ¿Te marchas y dejas esto? Estos hombres cuidarán de la finca. Para eso les pago o la venderé. ¿Les pagas excesivamente? Si se entera mi tío, se enfadará. Él no paga así, ya lo sé. Para que las cosas salgan bien, hay que trabajarlas con esmero y pagar bien a los obreros. Y yo aprendí eso desde muy niña. ¿De dónde vienes? ¿Y qué más te da? Me importa porque cada día que pasa me gustas un poco más. Y eso es peligroso. En mí, sobre todo, porque nunca he tenido novia. Solo mujeres. Ya se ve. Pues busca una que te guste más que las otras y ya tienes el problema amoroso solucionado. Me gustas tú. Y me gustas de tal modo que estoy a punto de pedirte algo más. No me digas que quieres casarte conmigo porque me da risa. ¿Por qué? Porque no eres de los que se casan. Te pasas la vida buscando aventuras y cuando las encuentras, las disfrutas y luego les dices adiós. ¿Me conoces bien? Te empiezo a conocer, Nicolás. Varios días después, Nicolás apareció nuevamente. La camisa desabrochada hasta el ombligo, moreno y fuerte. Tenía unos ojos verdes enormes y el cabello rubio muy claro. Buenas tardes, Fanny. Hola, Nicolás, replicó ella sin apenas volverse. Lo había visto de lejos y le bastaba. Allí abajo hay un pueblo relativamente grande. Se come bien en un par de sitios. Te invito. Realmente, dijo Fanny, llevo una temporada sin comer bien. Aprendí muchas cosas en la vida, pero la cocina no es una de ellas. Acepto. Vendré a buscarte en una hora. Te estaré esperando. ¿No tienes más ropa que esa que llevas puesta? ¿No te gusta? Sí, pero ya la he visto muchos días. Pues tendrás que seguir viéndola, dijo ella. No tengo otra. ¿Y si te compro algo en ese pueblo? Hay varias tiendas. No, solo acepto la comida. Bueno, ya hablaremos. Una hora después estaba allí. Llevaba un traje marrón y unas botas nuevas. También en ellas se habían cambiado los pantalones, las botas y la camisa. Nicolás se estaba enamorando de verdad y no le gustaba. Él no tenía intención de comprometer su vida. Si Nicolás conociera mi vida, se asombraría, pensó Fanny. Oye, te has cambiado. Así que dispones de más ropa. Eso quiere decir que te vas a quedar aquí por mucho tiempo. No me marcharé un día de estos. Él la miró antes de poner el auto en marcha. Dijo en voz baja. No deberías irte. Deberías aceptar mi proposición, Fanny. ¿Cuál? Acepta ser mi amante y si me gustas, me casaré contigo. ¿Quién te dijo que quiero casarme? Todas las mujeres quieren casarse. A todas les gusta tener un compañero. A todas les gusta la pasión. ¿Por qué no? Soy muy buen amante. Te haría feliz. Gracias, Nicolás. ¿Aceptas? No. Desde hace mucho tiempo me propuse ir virgen al matrimonio. Eso es una cursilería. Nadie te lo va a agradecer, ¿sabes? He averiguado un poco de tu vida. Sé que tío Antón era hermano de tu padre y que te dejó una fortuna. Mejor para ambos. Yo no podría casarme con una pobre. Mi tío posee las tierras, pero no tiene mucho dinero. Pues gasta demasiado. Suele ir al pueblo a buscar mujeres para pasar el rato. Con las posesiones de mi tío seré muy rico en tierras, porque soy su heredero, pero quiero tener mucho dinero. Bueno, hablemos de otra cosa. Nicolás replicó, ¿cómo guste, Fanny? Sentados a la mesa en un restaurante de buena fama, Nicolás la miró seriamente. Sentía que se estaba enamorando de Fanny y no le gustaba la idea de comprometerse. Oye, Fanny, te hablo en serio. Déjate de remirgo con eso de la virginidad. Es una tontería. Yo empiezo a enamorarme de ti, ¿sabes? Voy a irme pronto, dijo Fanny. No sé si volveré, porque tal vez venda la finca. Tengo un buen comprador. Fíjate lo que te digo, Fanny. Tendrás que venir a buscarme, pues no voy a seguirte. Si un día decides ser mi amante y mi esposa después, tendrás que decírmelo. ¿Me estás desafiando? Te lo estoy advirtiendo. Piensa que si cedes hoy, mañana puedes ser mi mujer. Tengo ganas de casarme y de tener hijos, formar una familia. Me parece, Nicolás, que conmigo te equivocas. Yo no soy blanda. Ni siquiera soy sentimental. Un poco, tal vez. Pero no me desafíes. No voy a venir a buscarte. ¿Quieres apostar a que vendrás? Y eso, ¿por qué? Porque te necesito y te amo. Empecé de broma y ahora estoy loco por ti. Pero también tú lo estás por mí. Esos ojos te delatan, Fanny. Claro que sí, pensaba ella. Nunca creí enamorarme de alguien, pero es verdad. Tienes razón. Por eso voy a huir. Te has quedado muy callada. ¿En qué piensas, Fanny? Si te digo la verdad, me he quedado en blanco, mintió. Estoy decidida a volver a mi casa. ¿Y dónde está tu casa? Bastante lejos. Vine a buscar a mi tío Antón y encontré su tumba. ¿Y su finca? Dijo él. También. Pero pronto no será mía. La venderé antes de irme. ¿Tu padre está vivo? Sí. ¿Se enfadaría si vendes esta finca? Mi padre nunca se enfada conmigo. Él me adora. ¿Y no puedo saber dónde vives para ir a verte? ¿No me estás diciendo que soy yo la que tengo que venir a buscarte? Eso es otra cosa. Hablo de ser amantes, no para visitarte tan solo. Oye, Fanny, piénsalo un poco más antes de irte. Permíteme que pase la noche contigo uno de estos días. Y después te pediré que te cases conmigo, te lo aseguro. No me voy a casar, Nicolás. No tengo esa intención. Recuerda esto. Si un día cambias de parecer, tendrás que venir a decírmelo. Anochecía cuando regresaron. Al llegar ante el bángalob que ocupaba Fanny, Nicolás la besó en la boca. Fanny había sido besada por Antony, pero el beso de Nicolás era tan distinto que se separó con cierta violencia. Él la tomó por la cintura y la besó de nuevo. Esta vez ella, aunque no respondió, se quedó quieta. Minutos después, se soltó de él con una extraña dulzura que conmovió a Nicolás. —Eres sensible —dijo. Muy sensible. Me gustaría pasar la noche contigo. Vete. Gracias por la comida. Oye, Fanny, ¿mis besos te gustan? Adiós. Entró en el bángalob, cerró la puerta y ya no quiso saber más de Nicolás. A la mañana siguiente, muy temerosa de lo que pudiera ocurrir con Nicolás, subió a su auto y lo puso en marcha. Sintió tras ella los gritos de Nicolás. —¡Fanny! ¡Fanny! Pero no se detuvo. Dos días después llegó a su casa. Le contó a su padre con detalles todo lo que había ocurrido con la finca. ¿Qué más pasó? —No ha pasado nada, padre. Puse en marcha la finca y la vendí muy bien. —No, Fanny, no me engañas. Tienes una expresión triste y pensativa. Antes, cuando eras novia de Antony, me lo decías todo. Sabrás que se fue. —¿Sí? Parece ser que quiso un cambio en su vida. Encontré a otro empleado muy bueno y todo marcha bien en la finca. Pero te veo triste, hija. —Te equivocas, padre. No lo estoy. Entretenida con la cosecha, dio órdenes. En un momento se encontró con la mirada de Fernando, el administrador. —Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Todo el mundo me pregunta lo mismo. No me pasa nada. Desde que regresaste de la finca del tío Antón, andas por los terrenos como ausente. Otros años disfrutabas con la cosecha. Este año te has visto dar las órdenes como si esto no fuera contigo. Pues no me ocurre nada. Y como estaba montada a caballo, se lanzó a galope por el campo. Cruzó el río y de pronto vi otro caballo que avanzaba hacia ella. El jinete murmuró. —Pero si eres Fanny, la sobrina del tío Antón. ¿Qué es de tu vida? ¿Y tú no eres el capataz de los duques? ¿Qué haces aquí? Me quedé sin trabajo. ¿Y eso? Pasaron cosas. En estos meses que no estuviste pasaron cosas. Cuéntamelas, si no te importa. Pues verás, el viejo duque empezó a salir más de la cuenta y venía muy borracho. El sobrino quiso enderezarlo un poco, pero ya era muy tarde. Un buen día, el tío regresó al amanecer con una señora y con una muchacha. ¿Y quiénes eran? Y yo que sé. El viejo se casó. —¿Cómo? Pues que se casó. Nicolás, el joven, se sintió abrumado, pero esperó. El viejo murió enseguida y la viuda quiso echar al sobrino de casa. Le dijo que se fuese, que aquello era de ella. Nicolás dijo que no, que de ninguna manera. Fue a ver a don Simón y se quedó de piedra. Don Simón, que era íntimo amigo de su tío, le dijo que tenía que irse porque la dama tenía todos los documentos de propiedad en regla. Don Nicolás le fue vendiendo poco a poco sus bienes y en el poco tiempo que estuvo casado con ella, le cedió todo. Esta última cosecha ya la vendió ella. El juez le sugirió que se casara con la hija de la viuda, pero Nicolás le dijo que jamás lo haría. Ahora él está en la finca que le doy de su madre, una parcela pequeña y la está arreglando él solo. Vive en un bungalow que hizo el mismo. Está intentando revivir esos viñedos, pero creo que no lo va a conseguir. Yo intenté ayudarlo y me dijo que me fuese, que no podía pagarme. Por eso buscó trabajo. Estos terrenos son de la finca que ves allí. Ven, te presentaré al administrador para que te dé trabajo, dijo sin añadir que era la hija del dueño. Fanny buscó a Fernando y le dijo, viene ahí un hombre que es un buen capataz, contrátalo, pero no le digas que soy la hija del dueño. Si te pregunta, yo trabajo aquí. De acuerdo. Cuando el ex capataz de los duques vio aquella grandeza, quedó asombrado. ¿De qué es todo esto? Fernando se adelantó a contestar. Pertenece a un señor llamado Braulio Villa de Muros. ¿Necesitas trabajar? Es lo que buscaba. Ve a mi oficina, luego iré. Ahora voy a comer. Si quieres pasar por la cocina, te darán algo de comer. Esto es de alguien muy poderoso. Mucho. Pórtate bien y no hagas preguntas indiscretas. Fanny fue a ver a su padre. Me voy en el jeep. Mujer, llévate tu coche. Para eso te lo compré. No, padre. Mi problema está en casa del tío Antón. Hay algo por esos mundos que te llama la atención, ¿verdad? Sí, pero no sé si conseguiré algo. Eres joven, rica y bella. ¿Qué más puede pedir un hombre? Estoy muy enamorada, papá. Iré a buscarlo. Está en una necesidad. Contaba heredar todo lo de su tío y resulta que su tío se casó a última hora y la herencia es de su esposa. Con trampas, sin duda, pero es de ella. A él lo echaron y está viviendo en un bángalú miserablemente. ¿Y por qué no lo llama sin necesidad de ir a buscarlo? Porque un día me dijo que si me marchaba, tendría que buscarlo. Pues falta nos hace en esta finca un hombre así, pero me temo que no quiera venir. ¿Y si sabe que eres mi hija? Un día le dije mi apellido, pero seguramente se le olvidó. No, no se le olvidó. Esas cosas no se olvidan y cuando hay tantos millones de por medio, menos. Si quieres, mando a buscarlo, Fanny. No, padre, tengo que ir yo. Fanny durmió mal aquella noche. Preparó todo para salir al amanecer. Su padre le había dado su permiso, pero le había advertido que si Nicolás no quería venir, iría él mismo a buscarlo. Tenía que evitar semejante cosa. Su padre y Nicolás se parecían. Eran hombres de campo, gente fuerte y decidida. En el jeep, Fanny atravesó el monte a toda velocidad. Casi enseguida, buscó el sendero que la llevaría hasta la finca de los Duque. No es que fuese allí, pero por aquella finca podría orientarse para llegar hasta la parcela donde, según el capataz, estaba Nicolás. No supo cuándo anochecía, porque estaba tan obsesionada con llegar que apenas sí se daba cuenta de las horas. Vio algo en el camino. Cielo santo. Sí era un hombre tendido sobre unos arbustos. Fanny detuvo el jeep y saltó a tierra. Cuando llegó junto a él, cayó de rodillas. —Nicolás —murmuró—, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí tirado? Nicolás no contestaba. Abrió los ojos y murmuró a media voz. —Fanny, estás aquí. Vengo a buscarte, Nicolás. Ven, estás helado. Tengo mantas. Te taparé. —Deja, ¿qué más da? Vengo a buscarte. ¿No me dijiste que si te necesitaba tendría que venir a buscarte? Pues ya estoy aquí. Mientras hablaba, lo ayudaba a incorporarse. Lo sentó en la camioneta y lo tapó con unas mantas. Lo besó muchas veces. Le acarició la cara y le alizó el pelo. Él solo sabía decir, —Fanny, estás aquí. Has venido. —Sí, vengo a buscarte. Si quieres, incluso renuncio a mi decisión de llegar virgen al matrimonio. —No, Fanny, no. No quiero que hagas nada de eso. Fanny le acariciaba el rostro y lo arropaba cuidadosamente. —Vamos a mi casa, Nicolás. Vamos a mi casa. No creas que soy una desamparada. Viviremos muy bien. Formaremos una familia. Tendremos hijos. Conocerás a mi padre, que es una gran persona, y también a Fernando, que es el administrador de la hacienda, y verás al capataz Quevedo. —¿Quevedo? —Sí, supe lo ocurrido por él y ahora trabaja para mí. —¿Para ti? —Sí, ya verás. Tengo una gran casa y un gran corazón, y no soy fría como piensas. Soy tierna y te amo mucho, locamente, igual que tú a mí. Porque no me has olvidado, ¿verdad, Nicolás? ¿No me has olvidado en todo este tiempo? —Nunca podría olvidarte, Fanny. Y se quedó dormido. No supo cuánto tardó en llegar a su casa y cómo la ayudaron a sacar a Nicolás del jeep. Lo llevaron a una habitación y llamaron al médico de la hacienda. No tenía nada malo. Solo había sufrido de hipotermia. Ella no se movió de su lado. El padre decía, —¿Es este, verdad? —Sí, llama al cura y al juez. Son amigos tuyos y nos casarán aquí mismo. Y así ocurrió, según ella dijo. Cuando le preguntaron a Nicolás si quería a esa mujer por esposa, dijo que sí. Al día siguiente, más despejado, Nicolás le preguntó, —¿Dónde estoy? —En mi casa. —¿Esta es tu casa? —Sí. —Dios mío, estamos casados, Nico. Apareció el padre y Fanny, haciéndose del brazo del que ya era su marido, le dijo con una gran ternura, —Este es mi padre. —Si yo lo conozco. —Claro, dijo el caballero. Me conoces de cuando vamos a ver cómo torean las jóvenes promesas. Has hablado conmigo muchas veces. Ahora eres mi yerno. Espero que cuides la hacienda como lo hace mi hija. Sepa usted que estoy enamorado de su hija. Y si me casé casi dormido, no me importa. Necesitaba tener a Fanny conmigo. Cuando me encontró, yo iba en su busca, pero no sabía dónde vivía. Fue ella quien me encontró. El padre de Fanny le dio unas palmaditas en la espalda. —Ahora estás seguro, muchacho. No te preocupes por nada. Y los dejó solos. —Fanny, ¿qué hago contigo? Quererme mucho como yo te quiero a ti, Nicolás. Nicolás saltó de la cama, la tomó por la cintura y se acostaron. Era muy tarde, casi de madrugada, cuando él le dijo. —¿Te ha complacido ser mi mujer? —Mucho, Nicolás. Aún estoy emocionada. ¿Quién iba a decirme que aquel día, cuando fui a buscar a mi tío Antón, iba a encontrar el amor? —Porque te amé enseguida, Nicolás. Te amé enseguida. Cuando salieron de la casa y Nicolás vio lo que le rodeaba, dijo en voz baja. —¿Pero todo esto es tuyo? —Sí, Nicolás, y tú y yo ahora tendremos que formar una familia. —La estamos formando ya. Y la apretó contra sí. La besó mucho. Cuando apareció el padre, los abrazó y les dijo con cariño. —Tienen que irse de luna de miel por lo menos quince días. Se fueron un mes. Cuando regresaron, el médico se lo dijo. —Estás embarazada. Nació un niño, el primero, y al padre de Fanny se le humedecieron los ojos. También Nicolás se emocionó al entregarle una orquídea a Fanny. —Cada mañana te traeré una. Y lo cumplió. Tiempo después, el padre, muy feliz, se detenía en el salón y miraba las fotografías de su hija, su yerno y los tres niños. Nicolás solía aparecer por detrás y le pasaba un brazo por el hombro. —Padre, esta es nuestra familia. Bendita sea. Que Fanny sea feliz es lo único que me importa y que esa familia crezca incluso un poco más. Pero no creció. Nicolás, en la intimidad, hacía a Fanny por los hombros. La traía hacia sí y le decía con inmensa ternura. —Eres hipersensible y yo necesitaba algo así. —No me importa que mi tío se haya casado ni que la bruja de su mujer me haya echado de casa. Tengo otro hogar y este es verdadero. Tengo unos hijos que me quieren y una mujer como tú, sensible y llena de ternura. —Te amo una barbaridad, Fanny. Te amo mucho. —Yo te quiero igual, Nicolás, pero no tendremos más hijos porque yo no puedo. Me lo dijo el médico. Fanny y Nicolás eran muy felices. Solían cerrarse en la habitación y hablaban del pasado y del futuro, de los hijos, del trabajo que ambos compartían. Te aseguro, solía decirle él, que nunca imaginé que mi vida fuera tan completa. Desde que te vi la primera vez me gustaste, Fanny. Quise que fueras mi amante, pero no estaba dispuesto a casarme. Quería doblegarte porque me rechazabas. Bueno, yo te rechazaba solo en apariencia. Dentro de mí estabas como un regalo. Eras un hombre atractivo y yo quería estar entre tus brazos. Yo deseaba estar contigo, comer contigo, dormir contigo y gozar de tu amor. Ahora estoy gozando y soy un hombre dichoso. Cuando veo a mis hijos correr por el campo, me siento como si estuviera reventando de felicidad. Gracias, Nico, gracias. ¿Por qué me las das? Por lo mucho que quieres a nuestros hijos. Por lo mucho que quieres a papá. Por lo mucho que gozamos los dos cuando estamos solos. En aquella cosecha, Nicolás fue el que más trabajó. Todo lo revisaba, todo lo palpaba y todo lo discutía y negociaba con los distribuidores y compradores. Cuando llegaba la hora de embotellar, era el primero en aparecer y el último en irse de las bodegas. Fanny lo iba a visitar. Era él el que mandaba en la hacienda, pues el padre de Fanny le había dado ese poder. Descargaba en él toda la responsabilidad. Nicolás trabajaba sin descanso como si todo le perteneciera. El padre de Fanny solía decirle, Un día, Fanny y tú serán los dueños de todo. Me has demostrado que sabes cumplir y sabes amar a mi hija y a mis nietos. Incluso a veces me haces sentir como si fuera tu propio padre. Casi no lo conocí, ¿sabe? Cuando aquel accidente mortal acabó con los dos, me quedé solo y me recogió mi tío. ¿Para qué? Cuando esperaba tener donde afianzarme, me echaron de la casa. Fanny fue a buscarme y me encontró tirado en el camino, sin fuerzas para continuar. Le puedo asegurar que nos amamos mucho. Días después, por primera vez se fueron con sus tres hijos a un bángalow que habían adquirido en la playa. Allí disfrutaron todos como niños. Cada vez que los veo jugar de ese modo, decía Nicolás, me veo a mí mismo en la soledad. Fanny, ven a mi lado, acércate, deja que te sienta, que te abrace. Me sientes, Nicolás, y tú lo sabes. El día que me dijiste, si un día me necesitas, tendrás que venir a buscarme, pensé que nunca lo haría. Pero en mí había una gran necesidad de verte, por eso fui a buscarte. Gracias a Dios llegué a tiempo. Te amo, Fanny. Cuando creí que todo estaba perdido en mi vida, apareciste y me rescataste. Nunca podría vivir sin ti. Fin.